Hola que tal maestros conductores, yo soy Aledio y hoy vamos a ver la review de el LEGO Lightyear de Zorg Battle Pero este set en específico me gustó, no por mi porque en verdad la pelicula si me gustó y todo Pero no era un set que quisiera conseguir hasta que vi el video de Chubibots donde lo mejora, así que quiero mejorarlo En si la figura se ve espectacular, es un diseño bastante increíble y genial y pues evidentemente no puede faltar su review La figura incluye 3 minifiguras sin contar a Zorg que en teoría es una Big Fish pero no es una Big Fish porque es la construcción Y este robot medio raro, el precio de esto es exorbitante pero 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 está con 50% de descuento en el LEGO Store Así que vamos a proceder con el unboxing usando nuestro cúter sagrado que me dejó mi padre como herencia Cortamos en la... no es para cortar es para hacer esto, meee que pena, de verdad me hubiera gustado usar el cúter pero bueno Presionamos, abrimos, liberamos y pues al ser un set pequeño incluye más que dos cajitas, dos bolsitas Una, dos, no es mucho, un chingo de stickers y un manual que está bastante bien logrado De hecho la cantidad de piezas no es tanta, doscientos sesenta y tantos, acá vamos a ver y en si es una wave muy rara Solo son tres sets, la nave de boss, la batalla con Zorg y el sentinela que está bastante curioso e interesante Así que vamos a armar esto detrás de cámaras y los volveré a ver cuando ya esté todo hermosamente armado Yo lo terminé de armar y voy a decir lo que es evidente y obviamente varios van a estar de acuerdo Esto objetivamente es mucho, mucho mejor que cualquiera de los mech que ha hecho Marvel Y si bien no entra una minifigura dentro, lo cual sería lógicamente útil en el canon Porque dentro está boss del futuro, no creo que sea una spoiler para nadie Pero bueno, no entiendo por qué LEGO no puede ser robot así Ojo, no es perfecto, ok, pero para el rango estándar de los mech de LEGO, sí supera por mucho lo normal de los mech que hemos visto en Marvel y en otras cosas Está muy bien logrado, tiene muy buenas cosas, se puede mejorar más, se puede mejorar más Pero la verdad que para el nivel promedio de LEGO me ha encantado Vamos a empezar hablando de las minifiguras, estas están bastante, bastante interesantes Y pues yo diría que estos dos de acá no sé si contarlos como minifiguras per se Pero hablando del principal boss Lightyear Este pues evidentemente la figura está genial Incluye dos accesorios, uno es su láser Pero este es una pena porque como saben el brazo no puede ir mucho más hacia arriba Por el tema de que la armadura lo impide Entonces el láser siempre está mirando así Mi recomendación es que lo gires para que puedas apuntar mejor el láser Detalles, detalles Luego de eso pues el boss incluye su pistola que está bastante cool Y el artefacto este donde está el cristal este que permite viajar a la velocidad de lo que te dé la gana La figura está super cool pues es el traje de boss de la película, idéntico De hecho los prints en los brazos están geniales Tiene la marca del 01, acá la marca de los guardianes espaciales Y pues el jetpack que está muy muy bonito y bastante bien logrado Me gustó, el diseño es precioso, no voy a mentir, es fenomenal Y pues es una figura de boss Lightyear, que quieres que te diga La armadura es bastante vistosa por no decir que se ve fenomenal Me vino un problema en el print porque esto debería estar más junto Pero meh y el diseño es espectacular, muy espacial todo De hecho yo creo que se ve muy bien Y obviamente pues al tener acá la cabeza con el traje Tiene que tenerte una cabeza regular Con pues un pelo y sin la cosita esa que no le gustan muchos Cara con ojo hacia arriba y cara de boss así todo pro, todo chévere Y antes de pasar una rápida comparación de los dos Boss Lightyear que existen en estos sets La verdad que los diseños son bastante interesantes Aunque siento más empatía o más aprecio por este diseño Me gusta más que el tradicional porque no lo sé Lo veo muy caricaturesco, este lo veo un poco más serio Pero sí, esas son las dos versiones Y ambos incluyen la misma cabeza humana fea No fea pero a ver Es el mismo rostro así que no se pierdan de mucho Luego tenemos a Easy Houghton Houghton no me acuerdo cómo se pronuncia Pero a ver Lo que me dio cólera de este diseño Es que no se supone que sea la misma figura O sea, la armadura es otra Pero vemos que ambos dicen ser uno Cuando no es así La armadura de ella debería tener otro código Sin embargo, sí se han tomado la molestia De removerle el cañón láser O sea, no es la misma figura Pero sí es la misma figura Me confunde mucho Porque en teoría el número debería ser distinto Por lo que tengo entendido Y los colores también deberían ser diferentes Pero bueno, o sea Todo lo demás es exactamente igual O sea, lo único que cambia es ese print De ese brazo en específico Pero por lo demás las dos figuras Son exactamente el mismo tipo de traje Pueden ver que todo es exactamente igual Solo por ese print Que es bastante curioso Ella no tiene el jetpack en la parte de atrás Así que pues F Sí incluye una pistola blaster No sé cómo denominarlo Y pues la cabeza que ella incluye Es una cabeza bastante interesante Que si mal no me equivoco Es la misma que aparece en el set de Junior Con el robot Sentinela Tiene dos caras Uy, esta no se aprecia Es una sonriente Y la otra que es la seria Las dos expresiones también Aunque me hubiera gustado Tal vez una cara más preocupada O asustada No sé por qué Digo es la batalla final contra So Las dos figuras están bastante bien Pero de nuevo creo que Por estética deberías mantenerlas con esto Lo único que sí me apena Es que no te venga el domo Luego tenemos a Socks El mejor amigo de vos Y la verdad que este gatito Es espectacular Súper bonito Bien cute Yo lo voy a conservar Ya te vienen En total creo que tendrías dos Si tienes toda la wave Y acá tenemos a el robot E-R-I-C O Eric Un robot bastante curioso Aparece en la película Pero no hace mucho El diseño es muy bueno O sea la técnica que yo he usado Para armar está genial Puse el sticker mal Lo siento Pero en general Todo lo demás está bien Print, print O sea sticker, sticker Y sticker Tres stickers en total Para una sola figura No sé si considero una minifigura Esto me parece incompleto Pero se puede modificar Bastante simple Igual el diseño es alucinante Y la verdad que está muy curioso Que tengas este personaje Bien El main character El general Bueno Si general Es Zorg Battle Pero ¿Qué le es general Zorg? XD No sé Lo que si me impresiona Es que Lego creo que hizo Un buen trabajo Capturando la figura No es perfecto Evidentemente hay muchas cosas Que se pueden trabajar Y mejorar Sobre todo porque el diseño Que tiene es un poco Minimalista Lo han tratado de hacer Muy como que simple Las piernas deberían ser Más gorditas O sea por lo que yo recuerdo En la película Eran como tubos gigantes Sus piernas eran torsos Así que esto Debería ser un poquito Más ancho Yo tal vez le cambiaría esto Por un joint más grande Y Chuibots Creo que es exactamente lo mismo Las manos también No me convencen O sea Funcionalmente hablando Un 10 Pero No sé No pueden agarrar La voz del cuello Y ustedes saben Que tengo una manía Por cosas que puedan Orcar Así que F Si me interesa mucho El hecho El hecho que le hayan puesto El play feature correspondiente Que es estos discos Teletransportadores Muy bien logrado No me voy a quejar De eso Porque lo han hecho Espectacular Y la articulación No está nada mal El uso excesivo De stickers Si me fastidia un poco Porque pudieron haber Hecho un print Al menos Pero La cabeza Es un molde nuevo Y exclusivo De la figura Lo cual le da Un toque Bastante cool Y genial El tamaño que tiene No está nada mal O sea Bastante correspondiente A lo que se ve En la película De hecho Es una escala Que la han respetado Bastante bien Si lo haces más grande Se vería ya como un gigante Y tampoco es tanto la idea O sigue siendo gigante No es grande Pero Muy correspondiente a la película El diseño en sí Se ve muy bien Más que nada Por los stickers Pero si tenemos que Evaluar la construcción Pues es bastante estándar No me dejen mentir El diseño es mucho mejor Que otros robots que he visto Y realmente Articulando Todo lo que es la figura Es mejor que cualquier match De Lego Marvel De los últimos Dos años Así que Vamos a pasar A las articulaciones De esta hermosa figura Empezamos Con la cabeza de Sog Que puede rotar 360 grados No entiendo Por qué no le pusieron Un joint Digo El espacio lo tiene Ay perdón Es que está Está agarrando todo Tiene un hueco ahí Espectacular Para poner un joint Pudieron haber puesto Un joint Pero bueno Solo hay rotación 360 grados Que igual se agradece Tenemos en la parte De acá De los brazos Un brazo complicado Ok En principio No puede subir No hay efecto De mariposa En rotación Pero puede rotar 360 grados Ir hacia atrás Y hacia adelante Efecto mariposa Muy raro Porque el joint Debería poder Anclar así Pero no se puede Datos curiosos Tenemos un codo Funcional Puede subir todo esto Y puede retroceder Bastante bien Así que puede romperle El brazo Me gusta mucho Que el rango Del codo Este bastante bien Eso es genial Pero no puede rotar Así que Un punto En contra Luego En la parte De la muñeca Como pueden ver Un joint Puede subir todo esto Puede bajar todo esto Puede ir de lado A lado Más que suficiente Se acaba de salir Una pesita ahí Y los dedos Son independientes A todo esto El pulgar De hecho Me parece muy buena idea Como lo han hecho O sea Denle like al video Por favor Y la verdad Que el diseño Es bastante simple A algunos les puede Desagradar esta mano Pero funcionalmente Hablando Nadie puede negar Que está bien Otra cosa Ciertas piezas Como esta de acá De la armadura Van a seguir volando A veces es la de acá abajo Es un tema del diseño Que es lo que hay No se puede arreglar Eso estoy seguro Por otro lado En la parte de acá Hubieran aprovechado Para hacer un waist Swiggle Pero no se puede Así que es lo que hay La pierna Puede ir Todo esto De arriba Pero choca con esto O sea Si tú quieres pegada No se puede La apertura es un poco Igual a Una patada frontal Bastante amplia No hay nada Que decir ahí En la parte del retroceso Puede ir bastantes Atrás No hay nada Que lo detenga Y pues para el split Es más que hermoso Chequen ese split Fenomenal Rotación de lado A lado de las piernas Porque hay un join Como siempre La rodilla No entiendo La decisión del ego Porque No llega a los 40 grados Si le quitas De hecho esta pieza Baja más Y de hecho Si le quitas esta pieza Ya baja aún más Entonces No entiendo Por qué rayos Le han puesto eso Supongo que para delimitarlo O para que aguante el peso No sé Pero me parece una decisión Ridícula Podrían quitarle esto Y mejoraría mucho La articulación Luego está la parte del pie Que si está en un join Pero este está bastante suelto Rota a 360 grados El pie Sube para arriba Baja todo esto Y de De lado A lado O sea Un muy buen rango De articulación Y si por alguna razón Necesitas una extensión Simplemente jalas así Y más articulación De la que necesitas Esto no es Obviamente Pensado para que sea así Pero me gusta que lo tengan en cuenta Porque chequen esto O sea No puede decir que él No puede posarse De que se puede posar Se puede posar Y de una muy buena manera Bien Voy a ser sincero con ustedes No esperaba mucho del set Me gustaba visualmente Pero pensé Es un match de Lego Va a ser basura No es el caso El match es muy muy bueno En sí Los cambios que le haría Son básicamente Solo Si quieres mejorar La articulación Quitarle ciertas piezas De ahí Todo lo demás Está muy bien Puedes jugar realmente Con ella Si no te gusta Si lo volteas acá Y ya tienes un codo Más articulado O sea Con ciertos cambios ligeros Has mejorado un 80% La articulación de la figura Y le quitas estas piezas Y vas cambiando Y no tendrías Que modificar el SOC Porque ya de por sí No es una mala figura Es muy buena Cambiarle tal vez El join de acá Para que pueda rotar el codo Cositas O sea En sí La estructura Es más que perfecta O sea Funciona muy bien Ahora Ya si tú quieres ser Un Mega Maestro constructor Y quieres modificar esto Para que sea Básicamente un Gundam Japonés Que tenga articulación Hasta en las nalgas Es tu decisión Puedes hacerlo Pero en sí Se los juro Vale mucho la pena Está en oferta Cómprenlo De verdad Si pueden Denle una oportunidad Es muy divertido Tiene muchas cosas Y de hecho Pues te consigues Un par de joints Por ahí Mixels De donde sea Y puedes mejorar esto Aún más Yo voy a Ungradearlo Porque yo soy así Y soy un enfermo Que me encanta Mejorar cosas del ego Así que lo voy a hacer Quiera o no Pero en serio No necesita más mejoras La figura es muy buena Es muy entretenida O sea Para que te hagas acá Peleas finales O sea Checan Te puedes hacer Una batalla final Acá alucinante Y el villano Es una de las pocas veces Donde veo que el villano Si le puede partir Su madre al héroe Y no hay desventaja Porque el villano Es un pinche meca gigante Pero por lo demás O sea En serio Tiene No lo sé El diseño es bueno La articulación es muy buena Y la jugabilidad Está más que garantizada Tienes buenos Personajes buenos Y un villano Y un villano Que es bastante decente Única cosa Que le veo negativo Es que me gustaría Que esto se aperturara Porque o sea Seamos sinceros Voy a tratar de sacarlo Pero no sé Esto es Estructura O sea Es bricks Entonces Si tengo que decir algo Es que acá Debería haber Uno de esos Viejo Dentro ¿Por qué no está ahí? No tengo ni idea Para hacerlo Chubibots Ya lo arregló Haciendo ciertas modificaciones Se pueden hacer las modificaciones Y se pueden hacer No tengo ningún tipo de problema Así que Por ese lado Yo lo voy a tratar De arreglar Y mejorar Para que adentro Haya una minifigura Y esto se pueda usar De una mejor manera Y pues Se pueda jugar Más que decentemente Con esta increíble Y hermosa figura De General Zorg O Zorg No sé Como quieran verlo Pero de nuevo Es el único problema Que veo en la figura Por lo general Lego no No hace todo exactamente igual Así que Es un 10 chicos De verdad Vale mucho la pena Denle una pequeña oportunidad Y pues Bien chicos Hasta aquí El video de hoy Sé que he hablado mucho De la figura Pero de verdad No es broma Me ha sorprendido Si la recontra recomiendo O sea Es muy divertida para jugar Es muy divertida de armar Y creo que puedes hacer Una buena historia con él Y te va a incentivar Vas a querer mejorarlo Así que Es un 10 Para cualquiera Que quiera empezar En esto de ser mox Y pues chicos Hasta aquí El video de hoy De verdad Espero que lo hayan disfrutado No me quiero ir sin antes A agradecer a los miembros del canal Quienes apoyan constantemente El canal Y también a todos ustedes Que me han visto Y les ha gustado el video Por favor Si ha sido así Denle like Comenten Suscríbanse Y compartan el video Para llegar a más personas Como ya saben Cuando lleguemos a los 10k Mostraré mi rostro Así que por favor Apóyennos para llegar rápido A esa cifra Y bueno chicos Mil gracias a todos ustedes Por el apoyo No tienen idea De cuánto me ayuda Y me hace feliz Así que Espero de todo corazón Que los pueda ver en el siguiente video Yo soy Alt Y me despido No se olviden De seguir creando Nos vemos En el próximo video Bye bye